El ministro de Hacienda informó que los 75 millones de dólares se depositaron a las alcaldías para atender la emergencia por la tormenta ETA, la pandemia por COVID-19 y otras necesidades de los municipios, incluso la recolección de desechos sólidos. Tienes el fondo, el FODES, pues, puedes decidir no irla a recoger, pero tienen los 75 millones. El dinero corresponde a los 250 millones de dólares de un préstamo con el BID, aprobado como parte de los 2.000 millones de dólares en deuda pública que financia un fondo de emergencia para enfrentar la COVID-19. Y la Asamblea puso una cláusula específica que en esa aprobación de los 389 millones, ahí puso una cláusula para atender a manda. Sin embargo, dicha reforma corresponde a un préstamo con el Fondo Monetario Internacional por 389 millones de dólares. O sea, de verdad, los alcaldes pueden decidir qué hacer con el dinero. Si no quieren atender la emergencia por el huracán ETA, será problema de ellos. En tanto, el desembolso se distribuirá con base en los parámetros de repartición del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, FODES. De acuerdo con el artículo 4 de la ley del FODES, los criterios para repartir proporcionalmente los recursos entre los 262 municipios del país se ponderan de la siguiente manera. Población, 50%, equidad, 25%, extensión territorial, 5% y pobreza, 20%. Aunque se debe tener claro que este dinero no sustituye al FODES, el cual no se entrega a las comunas desde junio. No hay capacidad de pagarlo porque el dinero está allí en la Asamblea Legislativa. El FODES es un fondo que el gobierno entrega cada mes a las 262 alcaldías con el dinero de la población, es decir, la recaudación de impuestos y otros ingresos. El FODES equivale al 8% de los ingresos corrientes del Presupuesto General de la Nación. Se trata de un refuerzo para apoyar el financiamiento de proyectos municipales. Para Teleprensa, Canal 33, Adriana González.